Los gatos son fascinantes, siendo junto a los perros en la actualidad los animales más populares del mundo como mascotas. Y de hecho, se cree que llevan habitando junto al ser humano desde hace unos 10.000 años. No obstante, la visión del ser humano hacia el gato ha sido muy variable a lo largo de la historia, desde la antigüedad, cuando los gatos eran venerados prácticamente como dioses hasta la Edad Media, cuando los quemaban en las hogueras pensando que eran seres diabólicos. Pero si por algo han destacado los gatos a lo largo de la historia es sin duda alguna por sus grandes habilidades para la caza. Esto se debe a que los gatos son carnívoros por naturaleza y sus ancestros salvajes eran expertos cazadores. Por esta razón, aunque muchas razas de gatos han sido domesticadas, aún hoy todavía conservan muchos comportamientos de sus ancestros salvajes, incluidos los relacionados con la caza. Destacando algunas razas por ser muy ágiles, atléticas y por supuesto tremendamente veloces. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 gatos más rápidos del mundo. 10. Oriental El gato oriental tiene su origen en Tailandia, aunque fue en Estados Unidos donde se estableció y perpetuó la raza. Son felinos bastante mimosos, con un carácter dulce y exigente, ya que demandan mucha atención y no les gusta la soledad. De hecho, pueden llegar al punto de ofenderse si no se les presta la atención que necesitan para ser felices. No obstante, son animales muy fieles y leales, a la vez que fascinantes físicamente, ya que cuentan con un cuerpo esbelto, elegante y musculoso, gracias al cual disponen de una gran agilidad y velocidad, pudiendo en algunos casos alcanzar velocidades máximas de unos 40 kilómetros por hora. 9. Ocicat Originario de Estados Unidos, el Ocicat es un felino realmente extraordinario. Esta curiosa raza tiene unas raíces relativamente recientes, pues fue en los años 60 cuando una criadora estadounidense cruzó a un siamés con una gata que era una mezcla de siamés y abisinio. De esta forma, tras años de trabajo, los criadores consiguieron su objetivo, conseguir gatos domésticos que emularan la apariencia de los ocelotes. Además, estos fibrosos estilizados y elegantes felinos poseen un cuerpo muy atlético, gracias al cual pueden moverse a velocidades más altas que otros felinos domésticos comunes, alcanzando velocidades máximas en algunos casos de unos 41 kilómetros por hora. 8. Siamés El siamés es una de las razas más antiguas del mundo, pues la primera descripción de un gato con sus características data de allá por el año 1350. Este gato procede del reino de Siam, la actual Tailandia. De hecho, la variedad antigua de esta raza se conoce como Thai. No obstante, la variedad moderna llegó a Inglaterra desde Tailandia allá por el año 1890, siendo el que ha prevalecido como actual estándar de la raza. Sin lugar a dudas, se trata de una raza con ejemplares muy elegantes, esbeltos, estilizados, ágiles y bien musculados, que en algunos casos pueden llegar a alcanzar velocidades de unos 42 kilómetros por hora. 9. Siamés 7. Manx El Manx es una raza de gato doméstico originaria de las islas británicas, concretamente de la isla de Man. Es un gato con una mutación natural de la columna vertebral. Por esta razón, estos gatos tienen un pequeño muñón por cola, siendo esto una característica que distingue a la raza. Pero a pesar de esto, los Manx son tremendamente rápidos, ágiles y atléticos, y aunque suelen preferir ambientes tranquilos, si crecen en un ambiente de exteriores, sus instintos saldrán a flote, tratándose de un gran cazador que puede perseguir a sus presas o huir de potenciales peligros a velocidades máximas que rondan los 43 kilómetros por hora. 6. Bengala Este gato viene a ser como un leopardo o un tigre en miniatura. Con el espíritu salvaje de estos, pero con la calma, cercanía y cariño que puede darte un gato doméstico. Son felinos híbridos. Esto quiere decir que es el resultado de cruzar un gato doméstico y un gato salvaje. Concretamente el gato leopardo, un felino de origen asiático, allá por el año 1963. Estos gatos poseen un cuerpo robusto y musculoso, unido a un carácter abierto y juguetón con tendencia a investigarlo todo. Y debido a su gran hiperactividad, así como a su ágil y musculado físico, estos fascinantes gatos pueden alcanzar, en algunos casos, velocidades de unos 44 kilómetros por hora. 5. Abisinio El gato abisinio parece un verdadero puma en miniatura. Por supuesto, estos increíbles gatos son tremendamente activos y les encanta estar en movimiento. Esto, unido a su gran energía e inteligencia, hacen que sea necesario tenerlos ocupados constantemente para que no lien ninguna travesura. En cuanto a su velocidad, se trata de gatos verdaderamente rápidos, pudiendo, en algunos casos, llegar a velocidades de unos 45 kilómetros por hora. 4. Somalí El somalí es la versión en pelo largo del abisinio. Este gen se introdujo en la raza abisinia a principios de la década de 1900, pero la variedad de pelo largo no se convirtió en raza hasta la década de 1960. El gato somalí se caracteriza por ser activo y risueño. Adora la compañía y los juegos con humanos, siendo una raza que necesita liberar mucha energía para mostrarse relajado. Y en cuanto a su velocidad, al igual que los abisinios, los gatos somalí son tremendamente ágiles y rápidos, pudiendo alcanzar velocidades máximas de unos 45 kilómetros por hora. 3. Mau egipcio El mau egipcio es una raza de gato doméstico originaria de Egipto. La raza desciende de ejemplares que fueron llevados de El Cairo a Italia y después a América. Pero si esta raza de gatos destaca por algo, es por ser tremendamente rápida. Tanto es así que algunos ejemplares pueden alcanzar velocidades de más de 48 kilómetros por hora, siendo por supuesto tremendamente ágiles. 2. Gato salvaje Exceptuando en ambos polos del planeta, existen gatos salvajes en todos los continentes. Estos gatos son los predecesores de los gatos domésticos, concretamente el gato salvaje africano, aunque existen muchas subespecies como el gato montés europeo, el gato salvaje asiático o el gato montés chino. Por supuesto, al tratarse de gatos salvajes, su musculatura tiende a ser formidable, gracias a su constante entrenamiento en la caza de su alimento, como suelen ser pequeños roedores invertebrados, algunos reptiles, pájaros o anfibios. Por esta razón, la velocidad máxima que pueden alcanzar algunos de estos ejemplares en condiciones óptimas, es de más de 60 kilómetros por hora. 1. Sabana El gato sabana es la raza de gato doméstica más grande que existe en el mundo. La razón de esto es que el gato sabana es un cruce entre un gato doméstico y un cerval. Este cruce inusual se hizo popular entre los criadores a finales de la década de 1990, y en el año 2001, la Asociación Internacional de Gatos la aceptó como una nueva raza registrada. En cuanto a su velocidad, es muy variable, ya que depende directamente de la generación que estemos hablando. Y mientras que en los sabana de última generación obtenemos registros muy similares a los de cualquier gato común, en el caso de los sabana de primera generación la cosa cambia, ya que poseen prácticamente las capacidades físicas de un gato salvaje, pudiendo algunos ejemplares alcanzar velocidades máximas de alrededor de los 80 kilómetros por hora. Buenas a todos, aquí Draco Taco, espero que os haya gustado este top 10 de gatos más rápidos del mundo. Un vídeo que me pedisteis votando en la encuesta que os puse de animales más rápidos del mundo. Espero que os haya gustado. De nuevo, deciros que os pongo por aquí una nueva encuesta para que votéis, cual queréis que sea, el siguiente vídeo de animales más rápidos del mundo. Por si os lo preguntáis, mi gato favorito de este top ha sido el sabana. Me fascina, la verdad. Aunque si tengo que elegir un felino favorito, elijo a mi Dracorex. Oye, mira qué gatazo. Qué nivel de pelaje, qué elegancia, qué potencia felina. ¡Aaah! Y dicho esto, agradeceros como siempre todo vuestro apoyo. Por supuesto, machacad el botón de like si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades que subo al canal. Y ahora sí que sí, enhorabuena por haber llegado hasta el final del vídeo. Para demostrarme que eres un Dracotaker de corazón, pon en los comentarios un gato. Y así sabré que lo eres. Además, para ti que te has quedado hasta el final, te dejo por aquí unos vídeos que seguro que vas a disfrutar. Y por aquí el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los fantásticos vídeos que están por llegar. Nos vemos pronto, un Dracot saludo y hasta la próxima.